La influencer Carelli Ruiz visitó Tecamalucan, Veracruz, para entregar apoyo a los afectados por los incendios en el Cerro Socho, cerca de Orizaba. Según reportes locales, Ruiz llegó a la localidad alrededor de las 19 horas, causando expectación entre las personas afectadas por los incendios. Su visita generó interés entre los damnificados y los voluntarios que combaten los incendios. Ruiz, quien se trasladó desde la Ciudad de México, estuvo acompañado por la seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante su estancia en Veracruz. En Tecamalucan hizo entrega de las herramientas, agua embotellada y otros artículos necesarios para los brigadistas y voluntarios que están trabajando en los incendios forestales alrededor del Cerro Socho. Este apoyo de Carelli Ruiz a las comunidades afectadas por los incendios destaca la contribución de los individuos y grupos en situaciones de emergencia. La influencer conocida por su presencia en plataformas como OnlyFans se involucró directamente con labores de ayuda, proporcionando recursos esenciales para la lucha contra los incendios. La entrega de suministro por parte de Ruiz a los brigadistas y voluntarios de Tecamalucan representa un acto de solidaridad hacia aquellos que enfrentan los efectos de los incendios. Su participación subraya la importancia del apoyo comunitario y la contribución de personas de diferentes ámbitos en situaciones de desastre. Gracias. 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 Gracias.